Los participantes del concurso Día de Vuelo realizado este domingo en Moscú, Rusia, necesitaron un poco más que alas y una plegaria con sus aviones hechos en casa. Entre los diseños hay de todo, desde personajes infantiles y de videojuegos hasta actores franceses. Igual todos ellos terminaron estrellados en un río al norte de la capital rusa. El concurso atrae a personas de varios lugares, como San Petersburgo por ejemplo, con la intención de probar sus habilidades como pilotos o diseñadores de aeronaves. Los equipos se basan en tres criterios para construir su aparato. Primeramente hasta dónde puede llegar a volar, en segundo la creatividad y en tercer lugar el arte. Además son juzgados por su actuación en la rampa de despegue. Para Edgar, quien es oriundo de Ivanovo, el orgullo por su ciudad natal fue lo que lo inspiró para competir. En cambio, Alexandra, una doctora de San Petersburgo, entró al concurso solo por diversión. Yulia, quien escolta su aparato llamado francés con pasaporte hacia la rampa de despegue, dijo que realmente esperan ganar. El concurso inició en Viena, Austria en 1992 y ahora se realiza anualmente en más de 100 lugares.